La solicitud de quiebra de la clínica alemana de Puerto Varas hace algunos meses ha levantado una serie de dudas en los habitantes de la comuna Alacustre, que ven con temor la posibilidad de quedarse sin un centro asistencial que cubra las necesidades de salud de sus habitantes. Sobre la situación de la clínica alemana y las prestaciones que brinda a los usuarios de FONASA, el director del Servicio de Salud Reloncabí, Rafael Merino, aclaró que existe un convenio de atención que está vigente y que se siguen prestando los servicios sin problemas. El Ministerio de Salud trabaja en un convenio de atención a los usuarios de la comuna de Puerto Varas a través de la clínica alemana. Ese convenio de salud está vigente durante todo este año, no ha tenido quiebre de atención y no va a haber quiebre de atención aún estando la clínica en quiebra. Eso hay que ser súper claro y súper preciso. Y además el Ministerio de Salud está haciendo más, inyectando nuevos recursos frescos a la clínica con nuevas prestaciones para que se pueda ayudar a salir de esta etapa y no se vea afectada el trabajo a los funcionarios de esta entidad. Además, indicó que el ministro Jaime Manielich está al tanto de esta situación, pero enfatizó que el Estado no será cargo de este recinto asistencial, pese a que ha sido una petición constante de los habitantes de la comuna Lacustre y aseguró que no se afectará el convenio de atención en urgencias y prestaciones quirúrgicas. Nosotros como sector salud tenemos un convenio con la clínica y ese convenio es acotado a ciertas prestaciones, urgencias y prestaciones quirúrgicas específicas. Esas prestaciones durante todo este año no se han visto alteradas y hay un compromiso formal de las autoridades actuales de la clínica y de los funcionarios en no afectar esas acciones de manera que el convenio siga y siga siendo un beneficio para la comuna y a través de ese beneficio para la comuna sea un aporte para la clínica para salir de esta situación que la embarga actualmente. Pese a esto se ha anunciado que organizaciones sociales de Puerto Varas continuarán con movilizaciones para exigir que se construya un hospital público en la comuna.